Vamos Colombia Me dijo yo quiero verga, pero la mire primero Me la lleve pa'l hotel, y allá parecía un derrame Yo haciéndole la mine, y ella mame que mal mame Yo le hice voltear el culo, y se lo estaba metiendo Me dijo voy a morirme, sigue papito batiendo Mételo así y hazme sentir, que ya me voy a venir Mételo así y hazme sentir, que ya me voy a venir De pronto como una loca, dijo papi no se mueva Y entre gritos y suspiros, casi me arranca una hueva Descansamos tres minutos, dijo usted me va a matar Y sin mencionar más nada, volvió y se puso a mamar Mételo así y hazme sentir, que ya me voy a venir Mételo así y hazme sentir, que ya me voy a venir De pronto sentí un quejido, y en el clóset yo fui viendo El camarero agachado, la paja se estaba haciendo Le dije ven hijo de puta, así con el disimulo Que no se estabas gaseando, que voy a despo el culo Lo agarré y en cuatro patas, le entregué un escubillón Te lo metes por el culo, y deja de ser huevón Mételo así y hazme sentir, que ya me voy a venir Mételo así y hazme sentir, que ya me voy a venir